que hubo le mi gente bienvenidos a nuestro canal guerrero y sus sabores el día de hoy yo te voy a mostrar cómo preparo yo mi deliciosa ensalada de cueritos fácil rapidísima y aparte económica aquí están los ingredientes que vamos a estar necesitando todos los ingredientes van a ser totalmente a tu gusto si le quieres poner más o menos ya vas a decidir tú en casita de acuerdo cilantro cebolla blanca picadita jitomate un toquecito de sal jugo de naranja yo tengo por aquí mira chile quebrado o juelas de chile pepino jícama los cueritos y repollo vamos a ir colocando en una charola nuestros ingredientes asegúrate que tu charolita esté grandecita para que te dé chance de que tú lo puedas mezclar todos los ingredientes ahí está el repollo están los cueritos le vamos a agregar bien los pepinos le agregamos jitomate y cebolla la jícama le vamos a agregar sal al gusto aquí yo nomás le voy a agregar un poquito ahí está le agregamos el jugo de naranja puedes agregarle también jugo de limón solamente que si le agregas jugo de limón tus verduras que tienes aquí se van a cocer muy rápido o se van a ablandar con el jugo de limón pero es a tu gusto ok le agregamos las hojuelas de chile igual aquí si no quieres que salga picoso omites este paso y no se lo agregas ahí está ahora solamente nos toca darle una mezcladita tú le puedes agregar también aquí ya sea mayonesa o crema yo lo voy a dejar así natural para después ya sea que quiera yo un chicharrón o tostada le agregó yo la tostado al chicharrón mayonesa o cremita pero eso ya va a ser totalmente a tu gusto déjame aquí ahorita le voy a mezclar bien para integrar todos los los ingredientes y me que bien sabrosita esta ensaladita así nos tiene que quedar ya mezcladita yo ahorita te voy a mostrar cómo lo vamos a comer aquí en casita yo voy a hacer unas tostadas muy bien yo por aquí ya tengo mi tostadita aquí le voy a agregar yo crema pero puedes agregarle también mayonesa y ahí tú decides que le agregas aquí que puede ser así solita sin nada ya que le agregaste la cremita vamos a agregarle nuestra ensaladita y perdón nuestra ensaladita de de cueritos agregarle bastantito también puedes agregarle aguacate solamente que los aguacates que yo tenía aquí en casa todos bien horribles feos que estaba le agregamos un toquecito de de quesito ahí va y le vamos a agregar salsita y así de fácil vas a tener tu botanita tus tostaditas de ensalada de cuerito te lo voy a acercar para que se te antoje mira anímate a preparar esta ensalada yo espero que te haya gustado la preparación y si fue así te pido por favor que te suscribas a mi canal activa esta campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos algún videito ya si tú puedes quieres si tienes tiempo compárteme en tus redes sociales eso a mí me ayuda mucho regálame un me gusta muchas gracias para todos y cada uno de ustedes yo me despido como siempre y nos vemos para la próxima bye bye y